¡Hola amigos! Hola amigos, soy Julio Skimi y hoy os voy a hacer una demo del Ogre Thunderclap Distortion, de la marca surcoreana Ogre, esta marca que tanto dio que hablar el año pasado en el NAM, en el Music Messe, por su característico aspecto de los pedales, ese acabado. En este concretamente vemos que es un esqueleto con cuatro cuernos, que en este caso son los controles del propio pedal de distorsión. La verdad que curiosos son cuanto menos y, como suelen decir, suenan mejor que lucen incluso. Así que bueno, vamos a verlo un poquito. Básicamente el pedal es una distorsión, obviamente. Es tipo Marshall, tipo británico, pero como con una ecualización más enfocado a los siniestros, se podría decir. Aunque ya sabéis que tiene mucho, mucho rango. Así que nada, vamos a verlo un poquito. Os enseño primero el tono limpio. Sería con la Tokai ATE 115, Tokai Tele, y el Ampli One VT15, Ampli tipo JCM800. Así que, vamos allá. Vamos a poner la ganancia primero al mínimo. Como es prácticamente, con la ganancia al mínimo, casi que puede trabajar de booster, ¿no? Porque el volumen también tiene mucho rango. Vamos a verlo un poco. Vamos a dejarlo donde estaba, por aquí, para igualar el limpio y la distorsión. Y vamos a ver un poco el rango, ¿no? De la ganancia, que la verdad que tiene mucho, mucho rango. Desde, bueno, desde esto, ¿no? Desde prácticamente nada o muy poco. Muy bueno para cositas así pop, ¿no? Subimos un poco. Subimos un poquito más. Aquí vamos entrando en un poco más en los siniestros, no más cañeros. Daros cuenta ahora del cambio de ganancia que se va a notar aquí. ¿Veis? Ese fondo, ¿no? Ese fondo mucho, mucho más bruto. Más extremo. Está ya aquí, bueno, brutalidad máxima. Sorprende, ¿no? Como aquí, con tanta, tanta ganancia, se siguen distinguiendo las notas, ¿no? Tiene mucha claridad, mucha definición el pedal. Eso me encanta. Y además, limpia muy bien con el pote de volumen. Hájalo un poco porque ahí es muy bruto. Vamos a ponerlo tanca aquí. Y os voy a demostrar también la dinámica que tiene, no con el pote de volumen, sino con la dinámica de tocar, ¿no? De la mano. No con el pote de volumen, sino con la dinámica de tocar, no con la dinámica de tocar, no con la dinámica de tocar, no con la dinámica de tocar. Vamos a ponerlo tanca también, ¿no? En ese sentido. Ponerlo tal que por aquí. Y vamos a enseñar ahora los controles de tono. Este sería el control de bajo y este el control de agudos. Vamos a probar primero el control de bajo. Vais a notar, yo creo que es una pre-ecualización antes de la ganancia, ¿no? Porque no modifica tanto el tono en el sentido de muy global, sino la forma de distorsionar. Como que acentúa qué frecuencias distorsionan más. Quizás no es una ecualización antes de la ganancia, pero como que suena algo así, ¿no? Vamos a verlo. Quizás no es una ecualización antes de la ganancia. ¿Veis? Hacia el mínimo. En medio. Y al topo. ¿Veis? Ahí como que parece que está haciendo saturar más los graves. Más que darle más graves en general al sonido. Vamos a ver el control de treble. Este también es muy interesante, el control de agudos. Veis ahí como se escucha, saturan de sobremanera los agudos. Pero digamos que aquí no, bueno, pues conseguimos algo así como con más cuerpo. Más clásico, ¿no? Y a partir de aquí como que le va metiendo esa garra al sonido. Y a partir de aquí como que le va metiendo esa garra al sonido. Vamos a pasar ahora a la Tokai Les Paul, la Tokai LS 140 para que veáis un poco cómo suena el pedal también con Handbaker. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.